El pasado sábado 11 de agosto, varios metros del revestimiento de ladrillo de la fachada del recinto ferial de Tarazona se vinieron abajo, por suerte, sin causar daños personales. Ocurrió por la tarde, en torno a las 5 y media. Según algunos testigos, el suceso se produjo muy rápido. La versión oficial apunta a que las altas temperaturas originaron el desprendimiento de la fachada, aproximadamente 50 metros. Al parecer, la dilatación de un canal de recogida de aguas, situado entre la pared de la nave y el revestimiento de ladrillo, fue la causante del derrumbe que afectó a siete vehículos que se encontraban estacionados junto a la acera. Los coches sufrieron daños de diversa consideración. El Seguro de Responsabilidad Civil del Ayuntamiento de Tarazona se hará cargo de cubrir los gastos producidos por los desperfectos. Entre tanto, el consistorio está a la espera de que un perito de la compañía de seguros visite el lugar para valorar las causas y consecuencias y determine si hay o no cobertura. Hasta entonces, los aparcamientos y la acera estarán balizados para prevenir cualquier otro suceso, aunque la circulación en este tramo de la avenida Reino de Aragón se reabrirá al tráfico en las próximas horas. El muro de ladrillo fue construido hace alrededor de 15 años por alumnos de una escuela-taller. El muro de ladrillo fue construido en la escuela-taller.